Bien, Martín, en primera instancia queríamos comenzar esta entrevista que también va a ser emitido en Urbano, este viernes y sábado por Cablevisión, puntualizando un tema específico que tiene que ver con la generación de energía, de lo que Entidad Binacional Yacyleta, como empresa, como multinacional, ha generado un 22% estimativo más de energía, y esto es un dato no menor, ¿no? Es un dato no menor, como bien decías, la central hidroeléctrica Yacyleta, la Binacional que compartimos con Paraguay, es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, en generación de potencia, que está en el puesto número 14, o sea, es una central muy importante y para el sistema eléctrico argentino es fundamental, representa cerca del 14, el 13 y el 14% de la generación total que consumimos los argentinos. Justamente ese había sido el último resumen entre junio y julio. Exacto, o sea, es muy importante, con lo cual requiere mucho cuidado, mucha inversión en lo que es el parque generador, que es lo que estamos abocados de la gestión del director Schiavone desde enero, digamos, en poner en funcionamiento, en reparar las máquinas que estaban averiadas, bueno, poner un poco el foco de la inversión en la central que es el corazón de esta empresa. ¿Ha aumentado en ese sentido, digo, la generación de energía o la dependencia de la Argentina respecto a Yacyleta, por este 13, 14% más o menos ha aumentado en este último tiempo, o ya se venían manejando números similares? No, siempre se manejan números similares porque la central tiene su capacidad máxima, a veces genera un poco menos por una cuestión de que las 20 turbinas están en reparación, ahora tenemos en marcha la reparación de las 20 turbinas, con lo cual siempre hay 2 o 3 que están fuera de funcionamiento hasta que se van reparando, digamos, entonces baja un poco la generación, pero generalmente es esa su capacidad de generación para el sistema eléctrico argentino. Teniendo en cuenta, disculpen, que el 50%, en realidad el 50% es de Paraguay y el 50% de Argentina, pasa que Paraguay no consume todo su 50%, entonces el restante, ese excedente, le compra a la Argentina que por tratado le corresponde comprarla, digamos. Ahora estamos hablando de muchos megavatios. Muchos megavatios, y el problema va a pasar, digamos, el día que Paraguay empieza a consumir su 50%, ahí la generación argentina va a bajar, pero bueno, es parte del tratado, por eso hay que, y el presidente Macri claramente está en una política fuerte de generar más energía en todo el país, eólicas, solares, alternativas, bueno, en una búsqueda de resolver esta matriz energética que se destruyó prácticamente en esta década, pasamos a importar energía, antes exportábamos, o sea, bueno, reacomodar un poco eso porque entendamos que sin energía no hay crecimiento posible. ¿Cómo se encontraron con la represa de Cicleta desde ese 10 de diciembre, no, que asumieron en esta transición política? Nos comentaba que hace poco tiempo nos comentaba, en una visita del ministro Dietrich a la provincia, que ya Cicleta está en plena expansión en cuanto a comprar nuevas turbinas. Sí, en realidad estamos en el proceso de apertura de sobres justamente, de comprar dos kits de turbinas, que son dos kits de todo el proceso, el mecanismo Kaplan, que es el corazón de la turbina, que nos va a servir para justamente ir reparando las demás turbinas en forma más rápida. Teniendo en cuenta que son, las turbinas son, uno no las compra en un supermercado, en una ferretería. Eso me hubiera dicho, es algo muy complejo. Claro, una vez que se autoriza la compra de una turbina, un kit de turbina, lleva más o menos dos años en el tiempo de entrega. Y en ese proceso, en ese tiempo de entrega, mientras tanto, ¿la capacidad genera lo mismo, genera menos? Y bueno, está generando un poco menos justamente por eso, pero igual, de todas formas, de las 20 turbinas hay un proceso de reparación, porque no olvidemos que hubo problemas en las máquinas, porque se trabajó mucho tiempo a bajo cota original, digamos. Recién en el 2011 se pudo elevar el agua a su cota definitiva, con lo cual, si se diseñó una máquina para trabajar a una determinada potencia y fuerza del río, y se opera con menor cantidad de agua y caudal, movió las piezas, no funcionó como correspondía. Entonces, bueno, eso fue generando desgastes, que es lo que se está corrigiendo ahora, digamos. Lleva un proceso largo, ¿no? El tema de la licitación, digo, ¿son empresas de acá con esta apertura de sobres que decía? No, en realidad no es una licitación, sino es un concurso de precios, donde la entidad invitó a los tres constructores de turbinas originales. Hubieron tres empresas que fueron las que proveyeron las 20 turbinas. Hace 22 años. Exacto. Que una es la firma Pescarmona de Mendoza, que es argentina. Conocida la firma. Sí, exactamente, que si mal no recuerdo entregó siete turbinas. Después la Foyt, que es americana, canadiense, y la empresa hoy Andritz, que están, bueno, tienen sedes en Brasil. Nosotros visitamos las tres plantas para ver. Son pocas en el mundo las fabricantes de turbinas. No es que se puede... Entonces, bueno, se invitó a esas tres empresas, que, bueno, ya pasó el primer sobre que ya se abrió, pasaron las tres empresas, y bueno, ahora estamos yendo a un ensayo de modelos de esas turbinas. Es algo muy técnico lo que estoy hablando, pero bueno, para que se entienda, se hace. Es todo un proceso, no es fácil. Estamos muy bien encaminados, y para fines de noviembre, o principios de noviembre, la idea es ya tener el oferente ya adjudicado. En este proceso, la entidad binacional ya sirve, está también este proceso, como comentabas, respecto a ir a visitar las turbinas, también se capacita el personal, porque siempre hay cambios, después de 20 años un cambio de turbina. Sí, en general, la central tiene un muy buen personal técnico. Realmente la experiencia que tienen, volviendo, acá hay pocas en el mundo de esta envergadura, realmente son técnicos muy competentes en lo que hacen, en ese sentido no hay problema. Y lo que se reemplaza son las mismas turbinas, con algún mejoramiento, se va a mejorar algo en el diseño para generar un poquito más de potencia, pero generalmente es lo mismo. Martín, quería hablar de acuerdos comunitarios. Por ahí saliendo un poco del marco de inversión energético, porque por ahí la responsabilidad social empresaria también en una empresa tan grande genera un valor agregado. ¿Cómo son estos acuerdos? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué beneficios dan directo? Sí, a ver, la gestión nuestra se trazó en estos cuatro años que planteamos un plan estratégico es hacer foco primero en la central, en lo que es la generación de energía, recomponer el parque generador, lo que charlamos recién. El segundo eje es la parte social, atender a las poblaciones en que en su momento fueron afectadas por la central. Y el tercer punto es el medioambiental. En esos tres ejes va a girar la gestión. Lo que pasó en Posada fue, veníamos de más de 10 años de una forma de ejercer la política social de la entidad, que creo que llegó a su ciclo. No quiero hablar para atrás porque las decisiones se toman en un momento con una coyuntura determinada y no es fácil juzgar con el diario de hoy lo que se hizo antes. Pero bueno, claramente para nosotros eso llegó a su techo, había un montón de gente que asistía a la entidad sin ningún sentido. Hicimos un diagnóstico para ver qué es lo que estaba pasando. Encontramos más de 11.000 personas. Muchísimos. Muchísimos. Encontramos inscriptos en asociaciones. Esa primera depuración, cotejamos con los padrones realmente de personas que tienen algo que ver con la central y bajamos a menos de 4.000, digamos. O sea, más de la mitad era... Hay algunas asociaciones que aún siguen cortando, que no están dentro de eso. Claro, también hicimos ese corte, digamos. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a trabajar realmente con las asociaciones que tienen algo que ver con la entidad o tuvieron algo que ver en el cual vamos a seguir trabajando con otra forma, que ahora les voy a contar. Pero bueno, el primer corte fue ese, ver nuestra población cuál es, dar un corte definitivo y empezar a trabajar de otra forma. De esas 66 asociaciones quedaron 33, que son las que presentaron los papeles y contrataron sus afiliados. 50% menos. 50% menos. Y firmamos acuerdos que hace dos semanas el director firmó con las primeras asociaciones en el cual vamos a un proceso, no de asistencia alimentaria emocionada dando, simplemente ahora vamos a seguir con esa asistencia y los comedores en los barrios, pero vamos a un proceso paralelo de capacitación en oficios para sus asociados. Firmamos un convenio con la UOCRA, que tiene una escuela de capacitación en oficios muy buena, con la Secretaría de Empleo de la Nación, con el delegado nacional, la Cángelo Flematti, con el cual tienen muy buenos programas de capacitación, inclusive los que se capacitan van a cobrar por parte del Ministerio de la Nación mientras se van capacitando, y la idea es reinsertar los mercados laborales y darle dignificación a su trabajo. Y que sean inmediatos también. Exacto, entonces ese proceso en el que estamos trabajando creo que va a ser un proceso exitoso y creo que es lo que se debe hacer. Que la gente sepa que con la capacitación, el trabajo y el esfuerzo va a lograr una salida laboral. En eso estamos enfocados y vamos a apoyar y poner todo nuestro...